Avenida de Cualito Rigoyen, que la guarda en Espeleta, donde cerca de la hora 21.30, 21.40, esta vivienda que estaba ubicada, fue consumida por las llamas. Rávidamente intervinieron dos dotaciones de bomberos del cuartel de Espeleta y de Quilmes. Este es el jefe de la vivienda. Tres dotaciones de bomberos fueron las intervinientes. Intervinieron más de los pescatistas. También una ambulancia de examen. Estás buscando las motores de bomberos. Estás buscando la máquina de bomberos. En la Tierra de Indio. Y ahora, en el ayer, previo, hace un mes de miscoyos, que están provados por una de las motores de bomberos. Y poniéndose así a poder liberar la zona Para poder liberar la calle Y así permitir la circulación de los automóviles Adrián, vos sos vecino de la casa damnificada Contame, ¿por qué llamaste a los bomberos? Estaba en la casa de los bomberos, en la casa de trabajo Y nada, vi la humadeda Vine a ver a los bomberos Me di cuenta que era acá del vecino Vine a ver si estaba todo bien, si se había enterado Dijo que se estaba prendiendo el fuego Porque ahí estaba dentro de la casa Y me dijo, si se me está prendiendo todo el bombero ¿Pudiste hablar con ellos? Se asomó, me dijo, si se me está prendiendo el bombero Y me envió que se llama a los bomberos Así que estoy corriendo ¿Así que por ahora se encuentran bien? Sí, bien, sí Ah, bueno ¿Y? Bueno, gracias Ahí estamos viendo cómo trabajan los bomberos Terminan de apagar los últimos restos de humo Aquí hay humo Aquí estamos viendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias a los bomberos que fueron rápidos. Gracias. 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 Gracias.